Vamos a ver, te voy a poner esto nomás. Este es el promocional, ¿verdad? Si dabas de esto, dabas de todo lo demás. X mayor o igual que cero, y mayor o igual que cero, por ahora lo vamos a ocupar. Y te dan dos restos, ¿vale? Nosotros hasta ahora hemos hecho uno, ahora vamos a cero. Es muy fácil. Paso uno, despeja la y en las dos, ¿vale? Te queda y menor o igual, el 3x pasa restando, y el 2 pasa dividido. ¿Vale? Aquí lo ven. Paso dos, haz una tabla. Y en la tabla tiene que estar, por un lado x cero y por otro x cero. ¿Vale? ¿Cómo se despeja la tabla? Pues tú coges primero, que x vale cero. Pues te queda igual a 600, porque los 3 por cero partido de 1. Eso es fácil. 300. Y ahora, si vale cero, me queda cero igual a... Tengo en cuenta de ganar dos minutos o menor o igual. Eso lo dejo por fin. El 2 pasa multiplicando como si no estuviera. Pero aquí despeja hasta que x igual a 600 y x igual a 200. ¿Vale? Pues yo tengo los dos puntos de corte de... Yo hago lo mismo con él. Lucía. Vamos a simplificar facciones. ¿Sabes cómo se te da? Lucía. Simplifica. ¿Quieres ver? ¿Qué suyo? ¿Vale? ¿Qué suyo? ¿Vale? No. No. ¿Vale? Ah. ¿Vale? 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 ¿Qué? ¿De acuerdo. ¿Lo reflexiona? ¿Lo reflexiona? Yo ya se ve. ¿Vale? Ni flexiona tampoco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este con este se va y eso se queda. O sea, que continúa a 0, 0. De aquí para arriba, de aquí para abajo. ¿Y por qué se queda así? ¿Y ahora? Porque se queda así. ¿Y por qué se queda así? Se cogen la otra y hacen la otra. 9, menos 3. Siempre se cogen esos puntos. Sí. O puedes poner el que quieras. Se va a dar. Pero no vamos a hacer 3.243.150. Pues se vuelve loco. No, no se va. 9, menos 3. Es 0, menos 1, más que 400. ¿Cuál es la parte más? Es que es como si sacamos hasta el mundo. ¿Cuál es la parte más? Entonces, ¿cuál es el área que mola? ¿La que mola? ¿Quién me va a hacer? ¿Qué es? ¿Ves? Este y el que se va. ¿Cuál es la parte más? ¿Qué punto continúa este área? ¿Tiene 0, 0? ¿La de esta cada uno? ¿Qué no? ¿Este era el mañana? ¿La mañana? 0, 200. ¿Y este cuál es? 0, 200 a la casa de vida. ¿Y cómo ha hecho este punto? Chabrán, de vos. ¿Es donde te cortan la torre? ¿Vale? 4. 5 puntos de corte igual a esta y esta. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? No, porque es tu toro, arseño, fierro. ¿Qué es lo que se hace? ¿La casualidad que el dupe te va? ¿Listón? ¿Ya está? ¿Y qué es lo que se hace? ¿Eh? ¿Y qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? X igual a 100. ¿Y qué? ¿Qué igual a 100 es esto? ¿Qué igual a 100 es esto? ¡Una igual a perfecta! Porque me cae en 5. ¿Qué i cuánto vale? Pues ya puedo sacar en cualquiera de las dos. ¿Qué igual dels x2? 300 menos 300 Y lo mire Que guapo Mañana al banco Mañana voy al banco Hostia Pero tío, al sacar 10 manos o billetes de aquí Mi hija, si no me caiga el dinero Porque yo no tengo nada Pero los bancos son los que más cobran No, el que más cobran soy yo No la guardes que me tienes que dar 5 euros Que son 55 Y ahí ya había uno de 50 Y otro de 10 Y es recibo Y es recibo No pide nada No pide nada No pide nada No pide nada Es un círculo por tanto, que he hecho todo lo que hay en los paíces, lo he hecho con el pecho, lo he hecho con el pecho...